Una cortesía de Impuestos RD y algo más, llega este segmento de Impuestos en Impecable Radio. Siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Franklin Vázquez. Y tenemos a Randall Penson aquí en el Círculo de Espera también, con maravilloso contenido del sector de inmuebles. Vámonos con Impuestos, que es verdad, los que nos compete ahora mismo. Hermano Franklin, bienvenido a tu segmento, maestro. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Buenas noches a todas las redes de audiencia que nos escucha a través de Rumba 98.5 FM. Y aquellos que nos están sintonizando ahora mismo a través de las redes sociales son impecablesradio.com, en vivo en Impecables Radio, Impuestos RD y algo más. Ahí sí, y en Rumba 98.5 FM. También en Rumba 98.5 FM. Como debe ser. Recordarle a nuestra audiencia que puede conectar con Franklin en Impuestos RD y algo más, redes sociales, y número WhatsApp 809-617-9560. Damos el número porque Franklin es un miembro del equipo Impecable. Si usted lo llama y le solicita una consulta y le dice que lo escuchó aquí, esa consulta va por la casa. Así es. 809-617-9560. Que de impuestos, ese sí sabe. Hermano Franklin Vázquez, lo más novedoso, ¿qué es lo que tenemos ahora en el sector? Antes de entrar a las preguntas, ¿qué es lo que tenemos ahora en el sector de impuestos? Bueno, vamos a hacer dos comentarios breves. Una es la que está en el tapete ahora mismo con el famoso mantequilla. ¡Ay sí, por favor! La cual la DGI anunció que le visitó, acompañado de diferentes personas de la Dirección General de Impuestos Internos. Señores, y para que hagan aclarando al respecto, recuerden lo que yo había dicho. Fuera de lo que es la banca, lo que se conoce como antiguamente la ley 7202, para todo lo demás, ya la actual ley 157-07, que es la de lavado de activos y proliferación. Guión 17, gracias por la corrección. En lo que no es la superintendencia de banco, para todo lo demás, la Dirección General de Impuestos Internos. Y por ende, como esta persona se dedica a una actividad no vinculada o relacionada al tema de prestar o invertir, principalmente en la parte de inversión, entonces la DGI toma acción al respecto. Y por ende, pues esta persona va a tener que pasar por la Dirección General de Impuestos Internos y todo su equipo de 3.14 Worldwide, como se llama, a que de su punto de vista, no a que de su punto de vista, sino a que aclare sobre las inversiones que realiza, porque la DGI tiene la potestad para ello, con ese tipo de fenómeno, no de fenómeno, sino de método que utiliza. Claro, que todavía es incierto, porque nadie lo sabe. Claro, o sea, está todavía sobre el tapete. Ahí él va a tener que decir una serie de cosas con relación a sus declaraciones, y si está el día en la misma, y el tipo de inversión que tiene que ver con la ley 157-07. 17. 17, gracias por la corrección, que tengo, hay otra ley parecida. Sí, sí. Otra cosa que quería comentar en el día de hoy, tiene que ver con el gasto corriente y el famoso presupuesto para este año que se está debatiendo y empieza a tomar calor, por así decirlo. Sí, sí. Y es un dato que debemos, que quise traer a colación este día, para conocimiento general. Tiene que ver con el gasto tributario. Para este año 2023 se proyecta que el Estado dejará de percibir unos 310 mil 120 millones por concepto del gasto tributario. El gasto tributario está concentrado específicamente en cinco grandes rubros, rubros o beneficios o de diferentes actividades. Podemos mencionar las cinco, que es el ITBIS, el Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios, en un 41%. Las zonas francas, en un 12,1%, la salud, en 9,2%, la educación, en 5,4%, y la generación de energía eléctrica, 3,8%, y el turismo, en un 3,1%. Manuel, según Hacienda, la capacidad recaudatoria del sistema tributario dominicano depende en un 88,1% de cinco grandes impuestos, que son el Impuesto a los Ingresos, que para todos es de conocimiento, que es el ingreso sobre la renta, ya sea de persona física o persona jurídica. El ITBIS, que es un 33,5%, los hidrocarburos, en un 8,7%, el arancel, en 6,4%, y el selectivo al consumo o bebidas alcohólicas, en un 5,6%. Eso es un 0,5%, un 0,10% o 0,5%, en resumido, un 4,5% del Producto Interno Bruto, lo que significa que el Estado, para el próximo año, va a dejar de percibir por esas exenciones. Recuerden que la educación tiene exenciones, las zonas francas tienen exenciones, la salud tiene exenciones contributivas, la generación de energía eléctrica tiene exenciones contributivas, y el turismo tienen también exenciones contributivas que pesan sobre la capacidad recaudatoria del Estado dominicano, lo que en pocas palabras se traduce en términos económicos, que vamos a estar afectados en ese sentido, y el Estado va a tener que buscar medios y recursos para poder aumentar su capacidad tributaria este año. Ok, perfecto. Vámonos con algunas preguntas que tenemos con el chat, que me resultaron interesantes y quise traerla también para que la compartamos en el programa. Como debe ser. Mira, Yajaira Domínguez escribe a nuestro chat de impuestos y dice, ¿a qué fecha perime un saldo a favor? Buena pregunta, Yajaira. Buena pregunta, sí. Buenísima. ¿Cuánto dura eso? Para los que no tenían conocimiento, los saldos a favor esperimen, es decir, suscriben a los tres años. Después de los tres años, ya el saldo a favor, si usted no lo utilizó, no puede... ¿A los tres años? A los tres años. Si la deuda comenzó en marzo de este año, en marzo de aquí a tres años, y ese saldo a favor, tú no lo utilizado, entonces es el perigo. Ok, perfecto. Muy bien, dice Claudio Félix, o pregunta Claudio Félix, ¿quiero saber cuál es el proceso para el cierre total de las operaciones de una empresa? Buena pregunta. Buena, ¿eh? Hay gente que tiene empresa que no sabe cómo cerrarla. Señores, para cerrar una empresa, es más difícil que abrir una empresa. ¿Cómo? Sí, es más difícil que abrir una empresa. Le voy a dar tips que sigan un enlace que hay en la dirección de los impuestos internos porque el procedimiento es grande, pero dos cosas que son sine qua non es que la declaración jurada del impuesto sobre la renta, es decir, el IR2 de esa empresa, tiene que estar al día y declarada. Y dos, no debe haber solicitado comprobantes fiscales posterior a la disolución y debe estar al día en sus compromisos de pagos tributarios. Eso es, aparte de una serie de requisitos y documentos que por espacio de tiempo aquí no lo podemos mencionar, pero están colgados en la página de la DGI. Mira, excelente respuesta, gracias Franklin. Para redondear, la pregunta de Yajaira Domínguez que dice, ¿a qué fecha perime un saldo a favor? Tú dijiste tres años, pero uno puede, ese saldo a favor uno tiene que ratificar, ¿verdad? Así que rectificar, uno tiene que rectificar el formulario que le dio ese saldo a favor para poder disfrutarlo, utilizarlo. Sí, en el caso de que aplique y no lo haya utilizado, debería rectificar la declaración que le originó ese saldo a favor. Tú puedes arrastrar inclusive un saldo a favor después de haberte, no haberlo considerado. Es decir, si en octubre tú tienes un saldo a favor y no lo utilizaste en noviembre. Exacto. Y no lo usaste en diciembre, tampoco en enero. En febrero tú te das cuenta de que tienes ese saldo a favor. Tú lo puedes rectificar. Ah, tiene que rectificar del año pasado. Desde noviembre y venirlo arrastrando mes por mes. Mamma mía. Mira, última preguntita por cuestión de tiempo. ¿Qué debo hacer para pasar de persona física a SRL? Es sencillo. Cuatro pasos. Uno, formulario, persona física para hacer el cambio, copia de su cédula, porque como es persona física, copia de la cédula, documento que sustenten la solicitud, es decir, certificación de asalariado o comunicación y carta de autorización del contribuyente aplicando la solicitud de un tercero a persona física a SRL. Excelente. Bueno, pues ya lo saben, amigos oyentes, impuestos, CRD y algo más en redes sociales y su número WhatsApp, el 809-617-9560. Hermano, hasta el próximo lunes con otra entrega más de impuestos, CRD. Claro que sí, pasemos unas noches y... Hasta aquí, impuestos en Impecables Radio.